Le hice la solicitud al gobernador de la operación de Mis Ojos y Leonidas González por la ayuda que nos está prestando, porque de verdad estoy viendo bastante mal. Y bueno, ahí muy agradecida por toda la ayuda que nos está prestando. Soy vecina del señor Hugo Zavala, que es la persona a quien le vengo a retirar el medicamento. Se llamó al gobernador Omar Prieto y él nos mandó la ayuda del señor Hugo Zavala. Me agradecido estoy de la ayuda que me da tanto el gobernador como el ciudadano alcalde Leonidas González. Y sí, me atendieron bien. Yo soy de aquí del sector del barrio San Benito, detrás de la nueva agonilla. Me han dado las medicinas que necesitaba. Gracias por ver el video.